El gobierno de Venezuela autorizó el aterrizaje de un avión militar brasileño que transportará este jueves a un conjunto de senadores que desean conocer de primera mano la situación política en el país. El ministro de Defensa de Brasil, Jace Warner, negó que el gobierno venezolano hubiera impedido el aterrizaje de la aeronave, sino que no se había obtenido respuestas tras el requerimiento. Según el ministro, las autoridades venezolanas garantizaron la libre circulación de la delegación dentro del país, pero no se permitirá la visita a las cárceles donde están recluidos los líderes opositores Leopoldo López y Daniel Ceballos.